¿Quieres realizar juegos para tus estudiantes de una manera fácil y rápida? Esta aplicación te será muy útil. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Un curti saludo. A continuación, exploraremos una herramienta la cual nos sirve para crear recursos de enseñanza, llamada Workwall. Es importante reconocer que tiene tres características principales. La primera de ellas es que nos permite crear recursos interactivos e imprimibles. Todas sus plantillas cuentan con estas dos características. Son sencillos de compartir. Es decir, tú puedes compartir estos recursos vía correo electrónico, redes sociales o algún otro medio. Además, permite trabajar a partir de plantillas. Los trabajos de otros compañeros docentes son compartidos con la comunidad y tú, como docente, puedes reestructurar esa plantilla y adaptarla a tus necesidades. Estoy seguro que esta herramienta te facilitará tu trabajo docente. ¡Nos vamos a entender muy bien! Primeramente, para iniciar en la aplicación debemos ingresar a la página www.workwall.net-es. En caso de desearlo para su comodidad, dejaré el enlace en la descripción del video. Para realizar una mejor gestión de los recursos que vamos a utilizar, es importante que te registres. Recuerda que es totalmente gratis. Simplemente, das clic en el botón Registrarse para comenzar a crear y aquí podrás agregar tu correo electrónico y la contraseña que posteriormente vas a utilizar. Con ello, podrás ingresar a tu usuario y guardar tus recursos. Una vez que iniciamos sesión, nosotros podemos explorar esta página. Dentro de la cual, en la parte inferior, nosotros podemos encontrar una gran cantidad de plantillas. Plantillas para crear cuestionarios, parejas iguales, sopa de letras, entre otros. A continuación, seleccionaremos uno al hacer. Ruedas de lazar. Como podemos observar, nosotros tenemos una gran variedad de plantillas las cuales podemos reutilizar. Pero si nosotros deseamos trabajar con un trabajo en blanco, nos podemos situar en la parte inferior, en el botón de crear esta plantilla. Una vez que ingresamos aquí, nosotros debemos agregar un título para esta plantilla. Vamos a agregar el título de la plantilla. En dado caso que nosotros deseamos agregar instrucciones, podemos agregarlas en este botón. De lo contrario, podemos agregar en este espacio las opciones de la ruleta que nosotros deseamos utilizar. En este caso, vamos a agregar cuatro. Adicional a ello, nosotros podemos agregar una imagen para cada una de las opciones. En el botón de añadir imagen, en esta opción, en este botón, podemos agregar algo referente a la opción mencionada. Una vez concluido, es muy sencillo utilizarlo. Simplemente damos clic en el botón y listo. Con estos sencillos pasos, nosotros creamos una ruleta con cuatro opciones. Para poderla visualizar, podemos dar en el botón iniciar. En caso de tú no querer utilizar una ruleta, puedes utilizar cartas al azar, abrecajas o alguna otra opción que aquí se te muestra. Vamos a explorar otros recursos. Ahora vamos a explorar la plantilla sopas de letras. Una vez de dentro de sopas de letras, nosotros agregamos un título y agregamos las palabras que deseamos que se introduzcan dentro de la sopa de letras. Con un simple clic, nosotros podemos avanzar. Adicional a ello, nosotros podemos agregar pistas para cada una de estas opciones. Pero para efectos prácticos, solamente añadiremos los nombres. Y vamos a observar cómo nosotros podemos interactuar con esta sopa de letras. Al igual que en el recurso anterior, nosotros podemos seleccionar distintos tipos de interactivos relacionados con el que estamos creando. Vamos a observar en esta ocasión cómo se interactúa en la sopa de letras. Primeramente observamos que las palabras que nosotros agregamos anteriormente se encuentran escondidas dentro de la sopa de letras. Nos aplican un timer o un tiempo. Así también nosotros tenemos cierto número de vidas para poder seleccionar. Al momento de nosotros seleccionar una palabra correcta, nos aparece un sonido específico. Así también si nosotros escogemos una incorrecta, nos aparece una talla. Y como podemos observar, nuestras vidas están decrementando. Vamos a finalizar ahora el juego. Como podemos observar, al finalizar nos mencionan cuántas son las palabras que encontramos y en qué tiempo. En caso de nosotros desear hacer una competencia con nuestros estudiantes, la podemos realizar de la siguiente manera. En la parte inferior se encuentra un botón que dice asignar tarea. Dentro de ese botón nosotros podemos agregarle un título y nosotros vamos a seleccionar que cuando nosotros mandemos el recurso, vamos a solicitarle el nombre al estudiante. Así también nosotros podemos seleccionar si deseamos plasmarle un cierto número de tiempos, mostrarle los resultados y que pueda observar la tabla de calificación, entre otros. Si nosotros solamente deseamos agregar este recurso a los estudiantes sin realizar esta metodología de su nombre, nosotros podemos agregarlo como anónimo y ellos podrán realizar este ejercicio n veces. En esta ocasión vamos a seleccionar la competencia para que ellos indiquen su nombre y puedan visualizarlo en una tabla el rendimiento que han tenido. ¿Qué? ¿Estás retándome? Es muy importante que en este punto tú, a tu estudiante, le compartas esta liga. Esta liga puede ser compartida por cualquier vía. Ya sea alguna red social, classroom, correo electrónico, puedes incrustarla dentro de alguna página web o de algún LMS. O bien, algo muy interesante es que podemos compartirla mediante un código QR. Es muchísimo. Este código QR es leído por cualquier celular, con una aplicación adecuada y puede ser transmitida o compartida de una manera mucho más sencilla. Recuerda que puedes apoyar al canal de manera gratuita, con tu like, comentario y suscribiéndote. En realidad te lo agradecemos. ¡Un precio razonable! Una vez que el estudiante ingresa a esta página, va a tener la siguiente visualización. Al ingresar a la página, él va a poder seleccionar primeramente su nombre. Y va a poder iniciar el juego. Al final, el estudiante va a poder conocer su puntuación y su tiempo. Y va a poder observar en qué lugar se encuentra en la tabla de clasificación. Vamos ahora a intentarlo con otro usuario. Como podemos observar, este participante tuvo un mejor puntaje. Y vamos a observarlo dentro de la tabla de clasificación. Por último, vamos a explorar la plantilla Persecución en Laberinto. Para lo cual, nosotros tenemos unas ciertas plantillas. Recuerden que podemos seleccionar alguna de ellas y reutilizarla. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a utilizar la de emociones. Nosotros podemos verla y jugar en esta plantilla. Si nos parece de acuerdo, podemos reutilizarla. Y si no, podemos editarla en este botón de editar contenido. Una vez dentro, nos aparecen todas las imágenes, respuestas y preguntas que tiene este recurso. En dado caso de nosotros desear modificar alguna de ellas, lo podemos hacer. En este caso, una de las preguntas que se hace es ¿Cuándo me enojo? ¿Cómo hago sentir a los demás? Para lo cual yo puedo utilizar una imagen personalizada. La cual la podemos buscar en esta opción, como anteriormente lo hicimos. Pero también podemos cargar una desde nuestra computadora. Simplemente seleccionamos la imagen y la imagen automáticamente se cargará en esta opción. Para lo cual, yo voy a modificar este recurso y le voy a poner emociones asesor. Con ello, vamos a observar cómo se puede jugar este recurso. Como podemos ver, nosotros plasmamos una pregunta en la parte inferior. Y con las teclas de nuestro teclado, hacia abajo, hacia izquierda, derecha, nosotros podemos modificar la trayectoria de este robot parecido a Pac-Man. Nosotros nos podemos situar en una pregunta y si es correcta, nos traslada hacia la siguiente pregunta. Recordemos que también tenemos un tiempo y tenemos un cierto número de vidas. Podemos generar también una competencia con actividades como estas. Si ustedes observan, fue muy sencillo de realizarlas. Dice casi todo tu trabajo, ¿eh? ¿Y así? ¿Y así me lo agradeces? Y estoy seguro que ustedes pueden utilizarlas de igual manera con sus estudiantes. Por último, es importante mencionar que en la parte superior de esta página, tú puedes encontrar tus actividades, las cuales has realizado previamente. Estas actividades las puedes reutilizar, compartir como público o privadas. Así también, tú puedes organizar tus propias actividades dentro de carpetas. Es muy sencillo de utilizarlas, simplemente arrastras tus recursos dentro de la carpeta y tú vas a poder tener organizadas tus carpetas, ya sea por materia, grado de dificultad, etc. Así también, en la parte superior encuentras los resultados que previamente has realizado con tus estudiantes. Y aquí podrás mostrar los resultados con tus estudiantes, una vez que todos hayan participado. Un ejemplo, entramos a alguna de las actividades mencionadas. Y podemos observar cómo la actividad nos grafica, ya sea por puntaje, por rapidez, etc. Esta información nos es muy valiosa, además de conocer el puntaje de nuestros estudiantes. Por último, recordemos que esta versión que estamos utilizando es gratuita. En dado caso de nosotros querer mejorar esta versión, nosotros podemos ir al botón de mejorar y tener unas distintas versiones. En la versión gratuita, nosotros podemos crear hasta 18 interactivos, no podemos imprimir y tenemos 5 números de recursos para poder crear. Es muy importante que si tú deseas agregar algún otro tipo de recursos, tú necesitarás utilizar una versión ya sea estándar o pro. ¡Puta, qué ofertón! Esto depende de las necesidades que tú tengas. Como podemos observar, realmente es una herramienta docente muy útil y muy potente. Muchas gracias por tu atención y espero que esta herramienta sea útil para tu quehacer docente. ¡Aplausos!